Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran pocas de rocíos Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío En un acorde dulce de guitarra Pasean locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepas tu cielo Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y qué bien, qué bien me hace amarte Uh, 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 uh Y en cada espacio unir mis ilusiones Me doy tu vida Que sin aflado me queda florida Que en el cuarto solo me aliveste Y que despierte del sueño flujo Al mundo solo para verte Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tus viejas las Mojar en tus labios me hago emocionar Para que dejamos sueños de la nada Estoy enamorada Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Estoy enamorada Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Estoy enamorada Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah! ¡Bravo!